es maravilloso cuando te gusta ser parte de cosas grandes cosas grandes como este inmenso estadio que es parte de la historia de lo que será la NFL siendo esta la casa de los nuevos de San Francisco siendo la casa nueva de ellos y los latinos estamos siendo la gran diferencia acá estamos demostrando que también también tenemos capacidad para poder ser parte de cosas grandes en la historia porque este estadio es parte de la historia en la ciudad de Santa Clara California y como a mí me gusta ser parte de cosas grandes que hagan historia por eso también tengo el privilegio de poder compartirte Solabay la compañía que está cambiando la vida de muchos de muchos latinos de muchos americanos de muchos afroamericanos de muchos asiáticos y seguirá cambiando vidas alrededor del mundo cuando empecemos a hacer una compañía global así es que si quieres ser parte de algo realmente grande comparte Solabay y es de la manera que Solabay está cambiando mi vida dándome la oportunidad de crear ganancias residuales que el día viene que estaré durmiendo pero también estaré generando ingresos y la parte económica no será nunca más un problema a ver la oportunidad de crear ganancias residuales que el día le hagan y